No quiero oye No, 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 no Arriba, arriba, arriba Arriba, arriba No, 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 no No quiero güey No estoy acá ¿Quieres la tumbledosa? No ¿Quieres la tumbledosa? Ya lo tengo agarrado No, no, ya, ya, no ¡Ya se coló! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Quiero güey! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡Ya no pasa nada! ¡Ya pasó lo peor! ¡Wey! ¡Te juro, Sentica! ¡Fue! ¡Me juro que me subí! ¡Girabas todo el tiempo! ¡No, que te denre! ¡O sea, en el otro sí te mareabas, pero denso! ¡Ya vamos bajando! ¡Me quedé callando! ¡Me quedé regrí! ¡Siento que me desmayé, güey! ¡Seguro siento que me desmayé! ¡El otro estaba más padre! ¡Y ahorita otra vez! ¡Si me cae! ¿Qué tal estuvo? ¡Imagínate! ¡Hay peores! ¿Hay peores? ¿Este está más? ¿Más? ¡Más! El de Six Flags está peor. El de Six Flags está peor. ¡Seguro! Sí, porque da vueltas. Y este no da vueltas. ¡Ah! 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 ¡H! ¡Ah! ¡Ah! Gracias.